La presidenta de la Diputación Provincial de Cáceres, Rosario Cordero, también ha formado parte de la delegación extremeña presentes hoy en la inauguración de la Feria Internacional del Turismo aquí en Madrid. Rosario, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo han ido las diferentes presentaciones a las cuales ha podido usted asistir? Bueno, pues la primera hora ha sido conocer el stand, acompañando al presidente de la Junta y después pues ya he participado en dos y he escuchado pues también con mucha alegría la de Trujillo, que ha sido también, yo creo, una apuesta importante, una apuesta también de nuestros pueblos, también más bonito de España y que también tiene ya ese, yo creo, liderazgo importante absoluto y yo creo que es importante el momento que puede vivir Extremadura y está claro que todas, este momento, todas las administraciones, sea la provincial, la autonómica y los municipios, también los pueblos, mancomunidades, están tratando de aprovechar ese recurso para el desarrollo y eso es lo que yo creo que es lo mejor que hemos podido ver. Aquí el Parque Cultural de Gata es un potente también, importante, un proyecto potente para el desarrollo, lo es también pues ante el Valle del Jerte, Valle del Jerte, la Cerecera, dos fiestas de interés turístico nacional y lo es también pues como he escuchado, como he dicho antes, la de Trujillo, con esa apuesta importante que hacen por la gastronomía, que es algo que Extremadura también lo es y yo creo que queda todavía mucho, queda unos días todavía de futur, pero por aquí pasará lo mejor de Extremadura y en mucho. Así es, la Diputación de Cáceres, como siempre, apoyando toda nuestra riqueza cultural. Sí, yo creo que sí, yo además estoy convencida, esto me lo creo, creo que es una cuestión de creerse en las políticas, pero creo que tenemos unas grandes oportunidades, que tenemos que aprovecharlas y que en ese sentido la Diputación de Cáceres es la administración que está más cerca a los ayuntamientos, a los pueblos y que demanden su ayuda, entonces tenemos que estar con ellos, tenemos que estar con los ayuntamientos y porque todos estos proyectos al final están generando oportunidad, están generando economía para evitar ese despoblamiento que hay que decir que así afecta a nuestra provincia de Cáceres, Extremadura y que poco a poco estos proyectos irán haciendo que nuestra población envejecida en muchos lugares pues vaya dándosle una vuelta y hay que mirar lo demás con optimismo. No tenemos recursos para apostar porque todo esto un poco cambie y sigamos avanzando y nos sigamos manteniendo. Pues muchas gracias por atendernos, la dejamos, que tiene que acompañar al resto de autoridades. Gracias a vosotros, vale. Y seguimos aquí, mientras tanto, consiguiendo declaraciones de los diferentes líderes y autoridades representantes políticos que han querido darse cita en Fitur 2017.